Siempre con su guardián Llega la ocupación de pastores y guaynías Carmen Sancedo de Andamérica Demostrando clase en todos los pueblos Jai de Jai de veintiadorita de Andamérica Cariñosita de Chancreya ¡Fueron cachacos de zora! ¡Fueron cachacos de zora! ¡Fueron cachacos de zora! ¡Fonal cachacos de zora! Equipas pique diamantes ¡Soy tú!